vida ordinaria vida de conformismos tal vez esta no sea la vida que sueñas tener por supuesto algunas personas podrían estar satisfechas de tener una vida ordinaria una vida común pero la mayoría aparentan estar felices de tener una vida ordinaria simplemente porque no tienen el valor de cambiar el rumbo de sus vidas muchas personas deciden vivir una vida común a pesar de que no están conformes leen libros de historias de éxito y de desarrollo personal pero en el momento de poner en práctica dicen no puedo él es diferente a mí mejor después cuando esté mejor preparado las personas leen y estudian cómo podrían tener una vida extraordinaria pero no creen sí mismos en el momento de actuar y se rinden fácilmente y por qué no pueden escaparse de la vida ordinaria de insatisfacciones a través del libro best seller la mañana milagrosa el escritor hall era indica que existen algunas razones la primera razón es el síndrome de espejo retrovisor este síndrome es la actitud de las personas en poner límites a sus actos y capacidades debido a experiencias negativas del pasado este síndrome es una de las causas más comunes que causa la mediocridad este síndrome hace que las personas no puedan escaparse del pasado y rechacen las nuevas oportunidades hace que traigamos todas las preocupaciones y recuerdos negativos del pasado al presente hace que busquemos razones de por qué no podemos tomar las nuevas oportunidades sacando como pretextos las experiencias negativas del pasado para vivir una vida extraordinaria de felicidad plena debes superar este problema no te dejes vencer del pasado no limites tu capacidad recuerda que no eres la misma persona del pasado recuerda que está bien fallar es simplemente un proceso de crecimiento la segunda razón es la falta de empoderamiento de responsabilidad sabemos que la responsabilidad y el éxito están interconectados fuertemente vamos al trabajo a pesar de estar muy cansados realizamos ejercicios a pesar de tener pereza hacemos las tareas a pesar de que no son divertidas realizamos todas estas actividades porque sentimos la responsabilidad de hacerlo la responsabilidad es la fuerza impulsadora que te hace actuar cuando no lo quieres hacer y esos actos responsables te permiten cosechar resultados las personas pueden leer mucho pero no ponen en práctica lo que han aprendido no lo hacen porque no sienten la responsabilidad de hacerlo si quieres salir de la mediocridad establece objetivos concretos y asume la responsabilidad de cumplirlos la tercera razón es la influencia de personas mediocres investigaciones científicas han demostrado que las personas tienden a pensar y actuar de manera similar a las personas con quienes pasan más tiempo esto quiere decir que si sales con personas negativas te convertirás en una persona negativa si te juntas con personas positivas comenzarás a pensar positivamente y si te reúnes con personas exitosas tratarás de aprender de ellos y comenzarás a tener éxito esto significa que debes rodearte de personas que puedan influenciar positivamente sobre ti debes discernir quienes influyen positiva o negativamente sobre ti y tomar acciones de igual manera debes convertirte en una persona que influya positivamente en los demás en cuarto lugar está el bajo nivel de desarrollo personal el empresario y orador motivacional jim rowe indica que tu nivel de éxito rara vez supera tu nivel de desarrollo personal porque el éxito es algo que es atraído por la persona en la que te conviertes en palabras más sencillas el empresario indica que el éxito es algo que es construido por ti mismo y que depende de lo que eres así que olvídate de las experiencias negativas del pasado recuerda que no es tarde y que ahora es el momento puedes hacerlo desde ahora recuerda que la actuar es el único camino hacia el éxito la quinta razón es la falta de desesperación es como escuchar de las personas algún día lo haré no es ahora sino un momento desconocido en el futuro si tienes objetivos pero si no lo ejecutas es lo mismo que no tenerlos tienes que actuar hoy mismo para salir de la mediocridad debes actuar como si estuvieras desesperado para lograr el éxito recuerda que hoy es la fecha límite ya no hay más tiempo para postergar hoy es el día que comienza la caminata hacia la vida extraordinaria que tanto sueñas si quieres terminar con tu vida ordinaria párate en la línea de partida ahora y no lo postergues algún día si te gustó el vídeo dale un like compártelo y suscríbete al canal nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo